En 1981 saldría a la venta Waduh Waduh, el álbum debut de la banda Virus, agrupación conformada por los hermanos Moura, Federico, Julio y Marcelo, junto a Mario Serra y Enrique Mujetti, es considerada por algunos como la banda que inició el movimiento de la asimilación cultural del New Wave y Post Punk en Argentina. Su primer álbum muestra trazas del Jungle Pop, sonidos del ska, el reggae y el rock and roll, es decir, el tutti frutti que en aquellos años significaba la música de la New Wave inglesa, a la vez que sus letras contrastaban con el resto de la música argentina, al ser esas más relajadas, hedonistas e incluso irónicas sobre la vida juvenil y la propia escena musical, contrastando con el sentimiento de protesta y filosofía que tanto imperó y distinguió al rock argentino en años anteriores. En una entrevista a la banda, un periodista cuestionó a Federico Moura, hay quienes piensan que las letras de ustedes no están hechas para pensar, a lo que Federico respondió, pero no es tan complicado, nuestras letras son simples, el que no las pesca es porque no piensa. Y respecto al tema, Roberto Jacobi, sociólogo y letrista de la banda, mencionó, si se piensa por un instante que el país estaba saliendo de una dictadura militar, mientras que la familia Moura tenía un miembro de la familia con su mujer y su hijo desaparecidos por el régimen, entonces se veía muy raro que se tocara música demasiado alegre y transgresora. Pero esa era la idea, la estrategia. En medio de la tragedia, bailar y disfrutar de estar juntos, puede ser vivido también como un acto político de tremenda potencia disruptiva. no soy místico, no tengo una visión puntual a la cual quiero llegar, marco metas en mi trabajo, no tengo una visión puntual, marco metas en mi trabajo, marco metas en mi trabajo, marco metas en mi En mi parte personal, más bien suceden las cosas. Sé lo que no quiero, pero no estoy muy seguro de lo que quiero. Y me alegra que sea así, porque... Bueno, porque si supiera exactamente lo que quisiera, creo que estaría medio muerto. Lo incierto me mantiene vivo y me mantiene en una actitud de tratar de conocer, de entender y de bucear en las cosas. Y creo que eso tiene bastante que ver con un músico, en última instancia, un poco encargado de traducir visiones al presente. Hay algunas cosas que vale la pena mencionar al respecto de la identidad musical del post-punk, new wave, techno-pop y dark wave en Argentina. Una de ellas es, por supuesto, el elemento cultural. Pues Argentina, por mucho tiempo, ha mantenido una relación estrecha con la Europa Occidental. Tanto por la emigración de los europeos a Argentina, el consecuente mestizaje cultural resultado de ésta, como por el consumo de la literatura y arte europeo. Además de que, a diferencia de otros países latinoamericanos, la tradición del rock en Argentina es ampliamente respetada y valorada. Tanto así que incluso la celebración del Día del Músico se lleva a cabo en el día del cumpleaños de Luis Alberto Espineta. Y por último, hacer énfasis en el factor político-social común en la América Latina de los 70. Las dictaduras militares y la consecuente represión que eso conlleva. En Argentina, esta situación se caracterizó por las desapariciones, un robo sistemático de bebés y la represión de cualquier protesta o descontento al régimen. A la vez que el país había enfrentado una guerra contra el Reino Unido, la conocida guerra por la soberanía de las Islas Malvinas. Situación que, sumada al descontento social, gradualmente fue desgastando al régimen hasta haberse terminado en 1983. En el siguiente texto, tomado del portal rock.argentina, con respecto a la biografía de la banda Los Pillos, escribe. Corren los primeros años de la década de los 80's, años flacos en términos de creatividad para el rock argentino. La Golden Age, de 1964 a 1975, con grupos como Manal, Los Gatos, Almendra, Aquelarre, Box Day, La Cofradía de la Flor Solar, Montes, Sui Generis, Pescado Rabioso y varios más. Había quedado atrás, y se dio un periodo de desorientación y música deprimente. Surgen los primeros grupos identificados con los nuevos sonidos europeos y norteamericanos, llámese New Wave, Punk o Post Punk. Virus, los pioneros, surgen en la ciudad de La Plata, con un pulso refrescante de rock and roll Nueva Olero. Paralelamente al nacimiento de grupos como Sumo, Soda Stereo o los Twist, cuyas cronologías son bien conocidas. En Buenos Aires se forman los testículos, luego conocidos como los violadores, y los laxantes, dos de los primeros grupos punks argentinos. Previamente a la formación de los pillos, Pablo Esaú, baterista, formó parte de los laxantes, el grupo liderado por Horacio Gamexane. Luego del desbande de los laxantes, Gamexane y Esaú forman control, por el que pasarían también el bajista definitivo de los pillos, Martín Aloe. Este, a su vez, provenía de Los Marginados y D.A.D., segunda camada de los pioneros punks, intrigantes adolescentes que proclamaban a viva voz su preferencia por Brian Eno, Fripp y los Talking Heads. Pero ninguno de estos grupos probaría ser definitivo para estos músicos, ya que pocos años más tarde, Gamexane formaría Todos Tus Muertos, en el 84 u 85, uno de los grupos más exitosos de punk crossover en español de los 90. Al respecto de estos años, Fidel Nadal, vocalista de Todos Tus Muertos, describiría, Las letras buscaban decir algo, si bien, en muchos aspectos, los problemas y las necesidades del mundo siguen siendo los mismos, aunque mayores, en los 80 se expresaba como una búsqueda en las letras. Los recitales eran geniales y brutales, nos juntábamos para hacer festivales, todos los días pateando para buscar un lugar donde tocar. Nunca nos quedábamos quietos, ese fue el gran valor de aquella camada. Todos Tus Muertos surgió de algunas juntadas con Félix y Serrano, quienes vivían juntos. Tocábamos sin batería y yo cantaba. Había mucha actitud y muchas ganas, pero faltaban canciones, y apareció Serrano y me mostró un cuaderno con letras. Ahí estaba Gente Que No, una canción con estilo de un reggae lento. Con Félix le cambiamos algunas palabras y lo volvimos más un ska aguerrido. Yo tenía una bronca total en esa época y lo punqué. Gente Que No fue nuestra mirada sobre lo que se vivía en el país. Gente Que No fue nuestra mirada sobre lo que se vivía en el país. Gente Que No fue nuestra mirada sobre lo que se vivía en el país. Gente Que No fue nuestra mirada sobre lo que se vivía en el país. Gente Que No fue nuestra mirada sobre lo que se vivía en el país. Gente Que No fue nuestra mirada sobre lo que se vivía en el país. Gente Que No fue nuestra mirada sobre lo que se vivía en el país. Gente Que No fue nuestra mirada sobre lo que se vivía en el país. Gente Que No fue nuestra mirada sobre lo que se vivía en el país. Gente Que No fue nuestra mirada sobre lo que se vivía en el país. Mientras que Palo Pandolfo, líder de Don Cornelio y la Zona, describió Después de la dictadura militar asesina, todo era libertad y descubrimiento. Se vivió un cambio cultural en la sociedad. Don Cornelio nació como un movimiento de fuerzas nuevas que acompañó al espíritu social, donde militancia, política y cambio eran palabras bien vistas. El punto de partida estético era The Police, Marley, los Clash, los Pistols y el Tecno Incipiente, Cosas Oscuritas y Post Punk. Nos cortamos el pelo y pasamos de hippies a psicobolches. Si en el 85 me hubieran dicho que a fines de los 90 iba a haber tantas bandas de rock cuadrado, no lo hubiese creído. Pensé que se evolucionaría distinto. Apenas después de que empezamos con los visitantes, apareció el no y lo compré al 100%. Me pareció una alternativa genial, ya desde el nombre. Incluso el primer tema que compuse para Don Cornelio, que nunca grabamos, se llama No. Decía, no quiero acostarme, no quiero la sangre, no quiero acostarme más al sol. Y simbolizaba eso de no querer ser más hippie y salir a combatir. Y al fin este yo dejará de aplastarme, dejará de verme, solitario besando mi aguada, solitario y solitario besando mi aguada. Mientras que por aquellos años entraron en la escena under personalidades que habían presenciado el punk y el post-punk angloparlante de manera cercana. Tal es el caso de Luca Prodan, quien fue líder de la banda Sumo, un italiano posteriormente naturalizado argentino, quien además de haber viajado por Europa en los años del punk y el progresivo, había trabajado en Virgin Records en Inglaterra, donde se enteró de primera mano de toda la revolución musical que había en tal país, donde formó su primer banda de post-punk, The Clear New Hands, Contemporánea y Oriunda, The Ecstasy, Joy Division, The Fall y Wire. Por lo que a su llegada a Argentina y a la posterior conformación de Sumo, junto con su amiga Stephanie Nuttall, una baterista inglesa que había sido también parte de la agitada escena inglesa de aquellos años, podrían traducir y transmitir de primera mano estos nuevos sonidos al público argentino, juntando a la primera alineación de Sumo en 1981, creando expectativas sobre su trabajo y siendo uno de los actos principales del underground de Buenos Aires, cambiando constantemente de formación y sin haber grabado sus temas, pero sin duda generando fans dentro de esta movida. Años antes, en 1978, habría nacido una banda de punk llamada Los Testículos, agrupación formada por Pedro Brown, quien en una de sus vacaciones a Europa para visitar a su familia en Polonia y una parada en Londres, habría vuelto a Argentina con discos de bandas tales como los Sex Pistols, The Clash, The Stranglers, The Gem, The Dam, Boscox, bandas entonces casi desconocidas en Argentina, por lo que Los Testículos es considerada una de las agrupaciones pioneras del sonido punk de este lado del mundo, agrupación que evolucionó en Los Violadores, una banda que dentro de la historia personal de sus miembros veía representada el manifiesto y contexto en el que nació el punk y post-punk latino. Piltrafa, su vocalista, carecía de formación musical, por lo que encontró en el punk de los Sex Pistols y demás una oportunidad para poder dedicarse a la música, en contraposición a la compleja música virtuosa que suponía tanto la música académica como el rock progresivo argentino, y a la historia de Robert Zelasek, un joven polaco de nacimiento que junto a su madre estaba escapando de la ocupación militar en la Unión Soviética en Polonia, para tan solo unos años después vivir el ascenso de la dictadura militar argentina. El punk rock en sus inicios siempre representó el pensamiento de las juventudes oprimidas y la rebeldía ante tal sistema, ya sea la represión política, de ideologías, una represión cultural o simplemente ser voz del descontento característico de la juventud que crece en una sociedad sin voz. A continuación relataré algunos episodios, actos y álbumes importantes dentro de la escena del post-punk argentino. 1982, Recrudece, The Virus, un álbum que acentúa el sonido mecánico y de bajo puntuado que caracterizó tanto a los años 80's, y en este recuento plantea el sonido que estaba por germinar en el público latino, a pesar de que este álbum no disfrutó de mucha difusión. Este mismo año vio nacer a la agrupación KUM, un proyecto de música electrónica experimental y ambiental, pionero en su tipo, que mostraba la faceta de la música under y que en su propio sitio web describen que eran parte del movimiento MADI, que era un movimiento vanguardista y abstracto en distintas disciplinas artísticas de Buenos Aires. En una dinámica y estilo parecido pueden escuchar su álbum Wreck de 1993 para tener una idea de cómo era el dark tecno argentino de aquellos años. En 1983 llega Maten al Último Romántico, de Autobús, uno de los primeros discos de la New Wave Argentina, que comenzó generando un público y expectativa en los pops de Buenos Aires. Más tarde, lanzan en 1984 un segundo disco, Bailando sobre los Escombros, producido por David Le Bon, quien formó parte de diferentes bandas de la Golden Age argentina como Sui Generis, Pescado Rabioso y Cerujirán. Esto marca de cierta forma el relevo generacional entre una escena y la otra. Ambos discos caracterizados por un sonido bailable, influenciado tanto por el sonido pop New Wave como la producción del post-punk inglés. Aquí aparecen en escena álbumes como El Ciudadano de Nylon, El Homónimo de los Violadores, Corpiños en la Madrugada de Sumo. En 1984 llega el homónimo de Clan X, una banda que desarrolló su propio sonido en el espectro de la electrónica, llamada entonces Tecnopop, conservando los bajos y percusiones del post-punk junto a vocales espontáneos. Su canción, Alarma General, fue incluida en la compilación Non-Nike of Flexipop, volumen 5 de la discográfica alemana Flexipop. Aquí tenemos que hacer un recuento, pues a finales de los 60s y principios de los 70s, existió un colectivo artístico hippie conocido como la Cofradía de la Flor Solar, que incluso tuvo incursiones en la música, tratando de publicar un disco de una especie de hard rock y un sencillo que no consolidó un éxito comercial. La Cofradía fue disuelta en los años de la dictadura, donde incluso algunos de sus miembros emigraron a Europa, huyendo de esta misma. Más el precedente continuó, pues la Cofradía mantuvo un recuerdo en la escena underground de La Plata. Además de que el grupo participó en la primera edición del festival Buenos Aires Rock, años después y desprendiéndose tanto del colectivo como de esta escena, nacería en 1976 la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, agrupación que durante años estuvo participando en diferentes escenarios del bajo circuito. Muchas de estas presentaciones eran en realidad convergencias multidisciplinarias de teatro, música y ballet, en donde según las leyendas, el 12, el cocinero de la banda, repartía ravioles nombrados como los Redonditos de Ricota. Tras pasar años tocando sin dejar algún material grabado e incluso haber conocido en el 81 en el pop Einstein a Luca Prodan de Sumo, fue hasta 1985 que lograron concretar el lanzamiento de un álbum debut. Gulp es un disco que combina las sonoridades del jungle pop, el post-punk con el rock alternativo latino, incluso algunas reminiscencias del blues y del ska. Todo el álbum gira en torno a una atmósfera bailable, una gran energía, delineado por melodías y solos de guitarras y de saxofón, mostrando la riqueza lírica e instrumental de esa escena capitalina. ¡Gracias! 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 Después tendríamos a Divididos por la Felicidad, de Sumo, tras haber generado fuertes expectativas sobre sus presentaciones en el Bajo Circuito de Buenos Aires. Fue en 1985, el año en que se conformaría la alineación de Sumo, conformada por Roberto Petinato, Luca Prodan, Ricardo Moyo, Diego Arnedo, Germán Daffuncio y Alberto Troglio, la que daría origen al álbum Debut de la Banda, Divididos por la Felicidad. Título que rinde tributo al mítico sencillo de Joy Division, a su vez que conviene a sonidos del reggae, post-punk, avant-garde y unas ambientaciones instrumentales parecidas a Divo o a los Talking Heads. Más tarde llegaría, y ahora qué pasa, eh, de Los Violadores, un álbum que utiliza la lengua Natsat, popularizada por el libro y películas de la naranja mecánica. También llegan álbumes como Laberinto de Pasiones, de Comida China, además del lanzamiento de Vida Cruel, de Andrés Calamaro. En 1986 sale Octubre, de Patricio Rey y Los Redondos. Existen discos que en su momento de lanzamiento se convierten en una auténtica pieza fundamental de la identidad y pertenencia de una generación. Octubre es uno de ellos para la música argentina. Citando un artículo de la revista Indie Rocks, Cuando Charlie García sacó en 1983 el tema Los Dinosaurios, lo hizo pensando en el vacío de perder algo, pero los seguidores pensaron que se hablaba de aquellas terribles desapariciones forzadas y a la ola sangrienta vivida por una argentina golpeada desde marzo de 1976. Entonces, al cantante no le quedó de otra que adaptarse él al contexto que planteó la gente. Algo así, pero a la gran escala, ocurre con la obra de Los Redondos, banda que tuvo y tiene una de las hinchadas más impactantes, y que aunque no sea del todo conocido este proyecto fuera de su país natal, sí que tuvo un gran impacto que se mide en audiencias de conciertos, playeras y sobre todo, gente que abrazó e hizo de la banda parte de su vida. Cada ricotero tiene su propia interpretación sobre las letras. Están los que piensan que todo el tiempo están hablando de cocaína, los que le ven un perfil un poco más ideológico, un poco más poético. El tema con Los Redondos son las claves y los códigos en la letra, y un respeto al rock de guitarras eléctricas inclaudicable. Palabras de Andrés Calamaro en Rompan Todo, para hacer entender un poco la apropiación y el sentido tan importante que tenían las letras dentro del público de la banda comandada por el indio Solari y Sky Bellinson. En este mismo 1986 se citó el origen del Centro Paracultural, citando a Cecilia Sosa en su artículo para la revista Página 12, Si hay lugares que hacen historia, el Paracultural debería llevar la suya escrita en tinta limón. La historia es harto conocida. En 1986, Omar Viola y Horacio Gabín alquilan un sótano oscuro y húmedo en Venezuela 300. Es el comienzo de los ensayos abiertos de las Gambas al Ajillo, Batato Barea, Alejandro Urdapilleta. El espacio se abre al público bajo el nombre de Centro Paracultural y comienzan las trasnochadas de teatro, música en vivo y artes plásticas de esa estética aún imprecisa que despuntaba en medio de una democracia vacilante. Durante su existencia, Paracultural brindó escenario a presentaciones de Don Cornelio y la zona, Celeste Carballo, Los Violadores, Sumo, Trixie y los Maniáticos, Comando Suicida, Los Redondos, Los Fabulosos Cadillacs, Los Intocables, Los Pillos, Flema, Todos Tus Muertos, Los Corrosivos, Antihéroes y demás. Más tarde llegaría, Llegando los Monos, de Sumo, o Sentidos Congelados, de la Sobrecarga. Posiblemente, la Sobrecarga, y en particular, este disco, son algunos de los trabajos en los que más se puede escuchar la influencia del post-funk y New Wave angloparlante. Desde texturas rítmicas que recuerdan a actos tales como lo son los talking heads, guitarras más cercanas a las atmósferas del rock gótico, e incluso que la portada del álbum rinde homenaje a la conocida caricatura del Own On Pleasures de Joy Division. Consumación, o Consumo, de Fricción, con el característico sonido ochentero que combina lo bailable con las atmósferas oscuras, con letras deprimentes pero reflexivas, de la mano de una de las bandas más emblemáticas de la escena oscura argentina. Fricción estaba conformada por Richard Coleman, Gustavo Cerati, Celsa Mel, Goldland, El Gonzo, quien también por aquellos años tocaba con Los Redondos, y Christian Basso. Más tarde llega Silencio, de Los Encargados, una muestra más del sonido tecno-pop en donde también estuvo involucrado Daniel Melero. De ahí tenemos discos como Fuera de Sector, de Los Violadores, Obediencia de Vida, de Instrucción Cívica, El Corte, de El Corte, Trulepa, de Los Mimilocos, Los Mimilocos son una agrupación de culto dentro de la escena tecno con matices del dark wave y mucha experimentación sonora. A diferencia de muchos proyectos de esta índole, el trabajo de Los Mimilocos tiene bastante carácter y profesionalismo. Clap, de Clap, o Vivo, de Virus, Identikit, de Identikit, un disco inspirado en la música de Durán Durán, que combina la influencia del New Wave junto a las armonías líricas y melodías características de la canción argentina. Era imposible hablar de música argentina sin mencionar a Spinetta, y justamente es en este año en el que El Flaco lanzó su disco más cercano a los sonidos ochenteros, tanto en composición, baterías, teclados y cintes. Privé es un disco que combina el New Wave, las bases rítmicas del post-punk más digerible con la riqueza lírica despreocupada de Spinetta. Como curiosidad, canciones de este disco, como Pobre Amor, Llámenlo, La Pelicana y El Androide, y Rezo por Voz, fueron compuestas en el periodo que Spinetta pretendía hacer un disco colaborativo junto a Charlie García, proyecto que en ese momento se vio frustrado por diferencias creativas entre ambos. En 1987 llega After Chabón, de Sumo, mentirse y creerse de la sobrecarga. Viajar lejos de los pillos. Viajar lejos de los pillos. Estudios de casos de los corrosivos, producido por Daniel Melero y grabado en el Paracultural. El homónimo de Don Cornelio y la Zona, producido por Andrés Calamaro, una de las bandas de corta duración pero con gran influencia en el sonido porteño, además de ser uno de los actos más queridos por los escuchas de la música de esos años. Más tarde llega Gala, de Euroshima, uno de los discos más representativos del sonido post-punk y dark del under argentino. Por lo tanto, un disco y banda que se ha convertido en un objeto de admiración y colección dentro de los fanáticos de este movimiento. A su vez, con su nombre, hacían referencia a un grupo ecologista del viejo continente llamado No Euroshima. Esta banda, con sonoridades oscuras, guitarras y sintetizadores atmosféricos, percusiones mecánicas, los clásicos acordes y bajos del post-punk inglés, junto a letras decadentes e introspectivas, recitadas por la suave y terza voz de Silvia Rodríguez, alias Wanda. La agrupación, a pesar de haber concretado hasta 1987 la grabación de su único álbum, ya habían construido un recorrido por los clubes punks e incluso habían compartido escenario con Art Novo, La Sobrecarga y Fricción. ¡Gracias! 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 Más tarde, tenemos discos como El Infinito Cercano, de Uno por Uno, Al K.O. de Comando Suicida, El Camino Contrario, de El Corte, Les Divierte Asesinar, de Sentimiento Incontrolable, una vez más, producido por Melero, Sangrado, de Trilogy. He cerrado en la intensidad, dando fuerzas para escapar, hoy como vos es que ya no está, que grita y grita y sin par, no pretenda volver a... El Pacto, de Perdón a Amadeus. ¡Gracias! 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 Lo que vale es el final de Hell, también llegó exhibición condicionada. De Graffiti. Una banda proveniente de Rosario, pero igualmente establecida en la capital. En 1988, llega Arton Ball, que fue una efímera y un tanto desconocida pero sumamente interesante agrupación, que combinó influencias de la escena punk argentina junto a influencias de Depeche Mode y Kraftwerk. Como resultado, podemos escuchar un techno pop y post punk más atmosférico, oscuro y áspero. Después centramos trabajos como para terminar, de fricción. Estás muy cercano, y estás sin dormir, nadie te espera. Gente que no, de Todos tus muertos. Danza Mogo, de Proceso a Ricuti. Me reventó la cabeza, pero somos solamente el rock. Batman, de Los Canoplas. Estén guardado en un cofre. Cuarto húmedo de metal. Lamentablemente, la hiperinflación en Argentina de 1989 ocasionó que varias disqueras extranjeras dejaran de invertir en agrupaciones del país o definitivamente abandonaran Argentina. Esto sucedió con CBS, quienes decidieron no renovar su contrato con las bandas argentinas. Entre estas bandas que terminaron su camino se encontraba Graffiti, a la par que otras agrupaciones terminarían por desintegrarse, entre ellas la sobrecarga, fricción, el corte y don Cornelio y la zona. Esto sumado a las tragedias que representaron los fallecimientos del líder de sumo Luca Prodan en 1987 o en 1988 de Miguel Ángel Peralta, recordado como Miguel Abuelo, el líder de los abuelos de la nada, al igual que el líder de virus Federico Moura. Seguramente va a entristecer a mucha gente porque los diarios ya de la tarde traen la noticia de la muerte de Federico Moura. Federico Moura, el líder del grupo virus, falleció en horas de la tarde como consecuencia de haber adquirido hace ya algún tiempo el síndrome de insuficiencia. Muy probablemente estos desafortunados eventos fueron lo que generaron el descenso de la popularidad del sonido post-punk, new wave y dark wave en Argentina. Esto a la posteridad ocasionó que las bandas sobrevivientes se cobijaron en estudios independientes, la autogestión y autoproducción y difusión en los circuitos underground. Aún así, en 1989 tenemos a nuevas tierras de sentimiento incontrolable. Parece un martes 13 de El Signo, después de la guerra de Certamente Roma, Cómo conseguir chicas de Charlie García, paréntesis. Dependiendo de las distinciones personales entre el post-punk y sonido de new wave, se puede aceptar este disco entre uno y el otro, lo que es una verdad es que Charlie buscaba usar como molde al sonido de la radio ochentera para aderezar sus tradicionales trazas experimentales y progresivas en concentraciones menores. En 1990, el Sindicato de Porteros compró el local donde se encontraba el Centro Paracultural, el foro que había cobijado e impulsado a las carreras de diferentes bandas y ante la negativa de renovar el contrato de renta, el proyecto se vio forzado a deambular entre el Teatro Galpón del Sur e incluso un nuevo Paracultural que llevaba el nombre de Paracultural New Border. Desafortunadamente, en 1991, Batato Barea, uno de los más reconocidos artistas del underground teatral y performance argentino, muere a causa del SIDA, dejando una herida dentro de la inminente transición generacional que viviría el underground argentino. No es que dejara de existir la producción de música alternativa o cercana al rock en la Argentina durante los noventas, sino todo lo contrario. Bandas como Soda Stereo, en 1990, lanzaron Canción Animal, en donde se incluye música ligera, canción que se convirtió en uno de los hipnos definitivos de los noventas. Soda Stereo fue una de las bandas más grandes y comercialmente exitosas de todos los tiempos en lo que concierta la música de origen latinoamericano, situación que coexistió con un muy buen cobijo hacia la música alternativa y cercana al rock en casi toda Latinoamérica, que a su vez fue el momento del despunte en popularidad de bandas que iniciaron su carrera en los ochentas, no solo en Argentina. Dentro de esta transición de década, también existe una transición en el sonido predominante. Y mientras la banda latina más conocida hizo incursiones en el shoegaze como fue en Dinamo, en el art rock como fue en Seño Stereo y hacer un muy recordado unplug, que en sí no es tan unplug, para después tomarse una pausa, mientras que las demás bandas latinas migrarían hacia sonidos influenciados por el punk rock, el ska e incluso sonidos influenciados por el Britpop. Esto no quiere decir que el post-punk desapareciera totalmente del mapa musical, simplemente al igual que pasó en el resto del mundo, la música derivada del New Wave inglés se tomó un respiro para volver a tener un pico de popularidad en años recientes y también, al igual que en otros países, siguieron existiendo bandas que llevaban la bandera del sonido gótico y post-punk. Por ejemplo, en 1991 tenemos AL7D o Los Siete Delfines, una banda fundada por Richard Coleman tras la disolución de la banda Fricción junto a Horacio Gamexane de Todos Tus Muertos. Este álbum conserva algunas trazas del sonido post-punk, pero muestra una migración hacia el rock alternativo y algunos matices del shoegaze, sonidos a los que más de una banda comenzaría a migrar en los noventos, o de mode A moderno, de Proceso Arricuti, hacia el norte, de Avantgarde. O en 1992, Sol Lucet Omnibus, de Masacre, la misma tierra, de Copiloto Pilato. En 1994 tenemos Shock Eléctrico, de La Sobrecarga, que en sí es un algún recopilatorio, Máscaras de Sal, de Las Pelotas, o hasta 1998 tenemos el demo de Antihéroes. O bien, en 2021 se lanzó el compilatorio Gente Que No, Argentinian Dark Wave, que incluye canciones de control, Antihéroes, Chernobyl, Trilogy, Art Nouveau y Los Mimilocos. De forma parecida a otros países de Latinoamérica y Europa del Este, a partir de la segunda mitad de los 2000, hubo un reconocimiento y reconstrucción de la música post-punk. Por ejemplo, en Argentina, Ediciones Piloto de Tormenta publicó un libro titulado Gente Que No, Post-Punks, Targs y otros iconoclastas del underporteño en los 80s, mientras que eventualmente existieron nuevas bandas por supuesto influenciadas por el post-punk revival, o la revaloración histórica de bandas como Joy Division, que fue impulsada con el filme de 2007 Control y el eventual auge del post-punk ruso, bielorruso e italiano. Influencias que, como sabemos, hicieron gran popularidad en Latinoamérica. En los 2010s, por ejemplo, bandas como Camperas, con su album homónimo de 2015, le otorgan un aire brillante y nuevo a los unidos ochenteros, o Migre y su EP Punks de la Ero Oscura, Buenos Vampiros, con su album de 2019 Paranormal, o el EP Velocidad de La Gran Tortuga, que combina la influencia del post-punk con el shoegaze y el noise. También está Boedo, con Persona Planeta, que conserva los elementos instrumentales del post-punk y el jungle pop, traduciéndolos a una atmósfera más noble y menos pesimista. Mismo caso que obras de juventud, del 2018, de la banda Juvenilia, y las demás bandas que conservan la gran tradición de la música que alguna vez reinó en los ochentas. Ya sea por el hecho de que le tocó al New Wave, Gótico, Dark Wave y Post-punk ser el soundtrack que orquestó al final de las dictaduras latinoamericanas, razón por la que fue el sonido de moda en diferentes ciudades de toda Latinoamérica, y que han quedado como un testimonio histórico, sin pretensiones moralistas de una época oscura y desesperada. De una juventud que vivió una revolución social, otorgando un delicioso católogo de recopilaciones sonoras. En la descripción de este video podrás encontrar muchas recomendaciones, una playlist y demás enlaces que te pueden llevar a más información sobre el post-punk argentino. Espero que te haya gustado esta recopilación, y bueno, gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes seguir a Soundless en las redes sociales, además de que siempre estoy abierto a leer las recomendaciones, comentarios y retroalimentaciones que reciben cada uno de estos videos. Te agradezco por seguir en este canal, y pues, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.